Buenas gente hoy os traigo un nuevo vídeo, es un juego que me acabo de descargar en play 4 que estaba gratis en la story y bueno se llama black light retrobution o algo así y bueno el juego está en fase beta, la verdad es que tiene bastante buena pinta, me gusta bastante lo que pasa es que hay poquita gente jugando y a veces cuesta en contrapartida pero bueno vamos a ver si matamos a alguien, me ha quitado, está difícil encontrar gente la verdad no saberse los mapas ni nada, está un poquito difícil pero bueno a ver por donde vamos, me parece que el mapa este es enorme, el juego no se si tiene rachas o algo parecido, no tengo ni idea la verdad, no he tocado gran cosa, solo me he puesto la sensibilidad y poco más madre mía, donde está la gente ostia tío, me se me ha echado daño al caer, madre eh eh como vaya hambre me venía paro que buena vamos, vamos, vamos a hacer rachas eh madre mía vamos, vamos que le pasa esto tío se ha perdido la conexión, la verdad es que le falta, o sea, le cuesta el juego, está en fase beta y a mí al menos me falla bastante así que os voy a dejar un poco, voy a dejar con este trozo porque la verdad llevo 5 partidas y se me ha caído esta es la segunda vez y me cuesta aparte encontrar muchas partidas y bueno, espero más adelante subir este vídeo a ver si no falla tanto y si os ha gustado ya sabéis, dejadmelo en los comentarios, dadle like y suscribiros al canal adiós chau 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 chau